Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Saladí Oh Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados desde allí Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerza Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más duras Soy fuerte No tengo paz Aquí estás Eres fiel No hay fiel Que me espante No hay fiel ¡Gracias! 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 Si puedes creer Si puedes creer No desnudar a dudar Tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad Te odio ser Declarecer victoria No hay de que temer Solo fe Solo fe No hay de que temer No hay de que temer No hay de que temer Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva Haciendo recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida estás En mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva La canción que me motiva Es tu voz Eres Eres Mi amor Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca pude y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo Que tu alimento Tú, tú Llenas la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que si un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve Soy tan incierto Y tan incierto Y tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus aliento Levanta tus alas como águilas No importa que las horas se levanten almas y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas Si tú piensas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar mucho más Por siempre Por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios 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 derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo notarías que el guarda tu vida y también la mía No importa que las horas se levanten almas y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas a que estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo a ser Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre 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 No, 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 no Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen quiero, y Dios dice que sí No pongas la atención, lo que hagan de ti Guarda tu corazón, por tu vista Jesús Y te perseguirá, con tu amor Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar En este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de ti Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada Tan sedienta estoy de ti Tan sedienta estoy de ti La esperanza La esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú, Señor La fuente eres tú, Señor Necesito mi ser refrescar Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nadaangen O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no, que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar a donde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear para atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 esperanza y su destello te recuerde que no estás aquí solo pa' existir comienza a vivir 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 levántate hay más para ti no te quedes ahí comienza a vivir 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 del cielo llueven melodías la tierra canta en armonía la noche le declama al día lo bello de ti en el silencio inexplicable en el brumullo de las aves tu dulce voz latente y suave puedo distinguir tan cierto, tan genuino tu presencia es buen abrigo te evivo y te respiro el pulso que aviva mi corazón el vino que me alegra el alma el pan que me sustenta y sacia la luz que me ilumina y calma tan vasto eres tu tan cierto, tan genuino tu presencia es buen abrigo te evivo y te respiro Él puso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro Él puso que aviva mi corazón Él puso que aviva mi corazón Él puso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Él puso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Él puso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he tranchitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Canta, canta Sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Me levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón rompente Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Canta la cabeza No mires atrás No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Lesslie Levanta la cabeza Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Anda a la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate Vente para acá y gozate Vente para acá y alégrate ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará Alejarme ¿Quién podrá Comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre ni dolor Ni angustia o traición Me podrá separar Me podrá separar de tu amor Sin miedo Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso soy Por eso soy Tranquila Tranquila Puede ser Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro Y que pase por un duro momento Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé Yo sé dónde estaré Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso soy Tranquila No tengo temor No tengo temor Tranquila No tengo temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que desvanece el miedo Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y aún no he terminado de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una lanza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida, no me va Una vida, no me va 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 Yo quiero por siempre adorarte No me va No me va No, 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 no No me va No me va No me va Una vida, no me va Una vida, no me va Una vida, no me va 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 Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda Mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor Mi alabanza daré Con todo mi corazón Cantaré Traeré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Y entregaré Y entregaré Que no hay nadie más Mis labios se alejarán Mi corazón se alejarán Mi corazón se alejarán En todo momento cuando cante a ti Canté a ti Mis labios se alejarán Levantaré Con todas mis fuerzas 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 Y entregaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Y entregaré En todo momento cuando cante a ti Como una ofrenda Me alabanza a la fe Me rindo solo Como una ofrenda Solo para ti Dios Solo, solo, solo para ti Nadie ama más, me doy a alguien que mi vida entera transformó cuando la entregué en mi corazón Perdida me hallaba mas el de su gloria me llenó se ha convertido en adicción Ya no duermo si el no está no duermo si todo es viento y tempestad me encanta sentir su poder sobre mi sin el es imposible vivir, me he convertido en adicta su gloria me ha vuelto adicta no puedo vivir sin su vida, es mucho más fuerte que yo la ambición de sentir su amor, me he convertido en adicta adicto nunca quiero soltarme adicto adicto sin el todo es pesadilla que irónico es yo me siento más libre mientras más me envuelvo la adicto ahora nada envidio que el mundo me pueda ofrecer dinero música o placer he renunciado a todo contra mi carne y mi piel jesús es mi guía es mi rey ya no duermo no duermo todo es viento y tempestad me encanta sentir su poder sobre mi sin el es imposible vivir me he convertido en adicta adicta su gloria me ha vuelto adicta adicta no puedo vivir sin su vida es mucho más fuerte que yo la ambición de sentir su amor me he convertido en adicta adicta nunca quiero soltarme adicta adicta sin el todo es pesadilla que irónico es yo me siento más libre mientras más me envuelvo en la adicción adicta adicta yo me siento adicta 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 yo me siento semi cristo adicta 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 me he convertido en adicta 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 yo no puedo vivir yo no puedo adicta no, 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 no adicta su gloria me ha vuelto adicta adicta no puedo vivir sin sufrir adicta es mucho más fuerte la ambición de yo sentir adicta 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 Acusarme, llevaste un bulto en tu espalda lleno de cosas ya pasadas, tal vez creíste fui cobarde, yo también fui a acompañarte, nada tenía que avergonzarme. Ya ves, que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios, donde encontraste esos pecados, sabes que ya Él me perdonó. También haré una milla extra para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad. Ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas ya. Caminaré una milla extra, si quieres dos más, que no te quepa duda que soy redimido ya. Página arrancada ya, fue mi vida pasada, caminaré una milla más. Más, hey, recoge tus cosas, ya no hay más nada que decir, la puerta no está por ahí. Más, hey, que volverás, pues eres tonto, ya lo ves. Sabes que Cristo es mi abogado, su sangre está de mi lado. Caminaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad. Caminaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad. Caminaré una milla extra, si quieres dos más, que no te quepa duda que soy redimido ya. Caminaré una milla extra, página arrancada ya, en mi vida pasada, caminaré una milla más. Caminaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad. Con la autoridad Ya no importa mi pasar Mis cadenas rotas ya Buscaré un camino extra Si querés nos vas Que no te quepa todo aquel Mis cadenas de temor Imagina arrancada ya Fue mi vida pasada Caminaré una milla más Caminaré una milla más Tu quieres ver el camino extra Jamás me la espera Me detuve a pensar en lo inmenso de su amor, que sin merecerlo de él, por mí fue crucificado. En un sueño pude ver su cuerpo languidecer, sus labios quejándose, el dolor atormentado. Y contemplé cuando el Calvario iba a ver, y pude ver a multitud siguiéndole, la cruz no podía sostener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Mi sueño fue ser de soldados golpeándole, muchos acusándole. Sus amigos me dejaron, sus manos me vi clavar, sentí ganas de llorar, un cuerpo láserado, por llevar nuestros pecados. Y al despertar no me podía condener, porque fue allí que me habló por primera vez, llanto no pude condener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. No me podía condener, porque fue allí que me habló por primera vez, llanto no pude condener. Cuando él moría yo recibía vida, y así me dio el perdón, me hizo renacer con su sangre vertida, y hoy yo vivo por su amor. Yo vivo por él. Yo vivo por él. Yo vivo por él. Yo vivo por ella. Yo vivo por él. Yo vivo por él. Y así me dio el perdón. Yo vivo por él. Yo vivo por él en el desigualde. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué pagó el pecado de este hombre infiel? ¿Qué fui yo? Señor Jesús. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me equivoqué al pensar que no era para mí Porque tus promesas eran demasiado mal a creer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad? Los sueños que me mostraste De los que tanto me hablaste El tiempo que me tomó Tus planes comprender La duda volviendo a mi mente Pero nunca me dejé vencer Y ahora que ha pasado el tiempo Me he dado cuenta que has sido fiel Mirando todo lo que has hecho Me alegro que el llamado acepté Y ahora que ha pasado el tiempo Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté Me alegro que el llamado acepté A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón para amar cada instante, tu amor incondicional me ha dado identidad, lo que nadie pudo darme. Y cada espacio lo llenas tu, inigualable sensación, la que verás tu, tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor. Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui, y ahora veo la luz en el túnel, al posarme ante ti, soy libre en ti. A tu lado el dolor es tan fácil de borrar, el pasado no me afecta ya. Tu palabra es la luz, donde quiero caminar, que me guíes hacia tu lugar. Y quiero conocerte aún más. Inigualable sensación, la que verás tu. Tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor. Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui, y ahora veo la luz en el túnel, al posarme ante ti. Soy libre en ti, soy libre en ti. 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 Cada página que leo de tu corazón abierto Es un misterio sin explicación Cada día me sorprendes de maneras diferentes Con detalles llamas mi atención Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor Cada mañana con el sol Amo escucharte hablar En el silencio de mi soledad Tu abrazo puedo sentir Impulsándome a vivir Como un océano infinito Este amor no tiene fin Mierda mente has cautivado En mi vida cada espacio Me diste colores a lo gris Tengo que reconocerlo Resistirme ya no puedo Tengo que expresar lo que hay en mí Yo sé Que nadie me conoce como tú Y sé Que nadie me dará lo que eres tú Puedo sentir tu amor Puedo sentir tu amor Cada mañana con el sol Amo escucharte hablar En el silencio de mi soledad Tu acaso puedo sentir Impulsándome a vivir Como un océano infinito Este amor No tiene fin No tiene fin No tiene fin No 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 Hoy Que solo tú lo puedes hacer Today I'll let you take care Take care, take care of me Today I'll let you take care Take care, take care of me All of my burdens and stress I choose to lay out your feet Why don't you do what is best There's no que sabes hacer En casa, toma tú la hacienda, Señor Ordena el camino que recorré Y de mis hijos sabes que te los entregué Para bien, tu decreto ya se ha dicho y amén Today I'll let you take care Take care, take care of me Today I'll let you take care Take care, take care of me All of my burdens and stress I choose to lay out your feet Why don't you do what is best There's no que sabes hacer It took me some time But I finally realized And it's always best to leave you inside Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo Hay una canción que salva Es una canción que libera Es como un río de vida Que limpia, trae alegría Y cuando sus notas llegan Abrigan el alma entera Y es un susurro apacible Que calma, trae armonía Nos disponemos Nos disponemos Y no sabe su fuerza Él canta sobre ti Canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti Canta sobre mí Nos abre su fuerza Hay una canción que sacia Es una canción que sustenta Son melodías de luz que descienden Ven como pan de vida Ven como pan de vida Él canta sobre mí Nos abre su fuerza Él canta sobre ti Canta sobre mí Canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti Canta sobre mí Canta sobre mí Nos abre su fuerza Canta sobre mí Nos disponemos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Él canta sobre ti Canta sobre ti Recibe su fuerza ¡Gracias! 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 Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Aleluya Aleluya Reinas con amor Aleluya Tierno Redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya Padre y Salvador Hogar para el perdido Perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al sol lo das abrigo Al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa Nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida Sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya Reinas con amor Aleluya Aleluya Tierno Redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya Padre y Salvador Sanas las heridas Dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado Tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido Llenas de tu brillo Y de tu mano Vuelve a triunfar Eres quien restaura Quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya 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 Tierno Redentor Aleluya Te adoramos Te adoramos Aleluya Tú eres Padre Salvador Tú eres Padre Salvador Que te adoramos Te adoramos Tierno Redentor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón No te detuvo el cielo No te detuvo el cielo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu amor Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Sin miedo me arrojo a tus brazos Soy tú 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 Soy tuyo, soy tuyo Y nada podrá separarme de tu corazón Con lazos de gracia me atraes, soy tuyo Señor Y nada podrá separarme de tu corazón Con lazos de gracia me atraes, soy tuyo Señor Y ahora me encuentro en tu abrazo, envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos, recibo el perdón Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios, que siempre está presente Pastor, que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios, de más que suficiente Amor, que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura mi victoria Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Ciao, c'estRight Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Tú eres yo Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Eres el Dios 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 de lo imposible Gracias por ver el video.